Hay cosas que no pueden esperar. Si te inscribiste al padrón electoral o actualizaste tu credencial para votar, no dejes que envejezca. Ve por ella al módulo donde realizaste tu trámite. El tiempo se acaba. Recógela hoy mismo. Llama a IFETEL 01800 433 2000. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE.